Saludos amigos, estoy en el sector Los Robles, la ciudad de Maracaibo, Estado Zulia. Las carricerías están sacando la producción que les queda para evitar que se les dañe por completo y la colectividad está sacando parte de este producto para llevarlo a sus casas. De hecho, todavía, desde el pasado jueves, no hay electricidad en gran parte del Estado Zulia. Esta situación es generalizada en distintos puntos y ya se han registrado asaltos a establecimientos comerciales tanto en Maracaibo como en otros municipios. De hecho, en Cabimas se asaltaron varios establecimientos comerciales y en la población de Santa Bárbara del Zulia también hubo asaltos a varios establecimientos comerciales entre ellos el CENIAT que fue prácticamente destruido. Esta es la información que tenemos a esta hora desde el occidente del país.